La Misericordia, Jardín Funerario, en Prolongación Gómez Farías II, Local A, Colonia Lomas de San José, teléfono 419-690-3221 y servicios municipales a un costado de la presidencia. La Misericordia, Jardín Funerario. El Gobierno del Estado puso en marcha el Programa Impulso Económico Contingencia del COVID-19 para apoyar a las micro y pequeñas empresas del Estado, además de generar empleo temporal para más de 7 millones de personas. El programa suma 800 millones de pesos. El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz, explicó que se estructuraron cinco proyectos financieros que son Comerciantes Unidos, Adapta tu negocio, Adelante con tu negocio, Conserva el empleo y Guanajuato contigo. Las líneas de crédito están hechas para empresas físicas o morales, negocios de personas físicas o morales y el programa de empleo temporal, el cual es para personas mayores de edad que perdieron su empleo o tienen algún tipo de autoempleo. Los comerciantes podrán acceder a créditos de 10 mil a 40 mil pesos con intereses de 4.85 anual, con pagos semanales de 22, 30 o 40 semanas y son recursos que se podrán usar para equipo de transporte, puntos de venta, adquisición de mercancía, pago de nóminas, entre otros. La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable tiene a disposición la línea telefónica 800-276-9648 y la página impulsoeconómico.guanajuato.gov.mx. A partir del 1 de abril entran en vigor todos los apoyos. Para TV y Noticias, Ingrid Salazar.